Y a millones de mexicanos, no sólo se ganó la presidencia de la República, sino también somos mayoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Y ya los legisladores están llevando a cabo reformas muy importantes, de acuerdo al programa de transformación. Ya se aprobó una ley para que ningún funcionario gane más que los que reciben el presidente de la República. Y ya se decidió que el próximo presidente de la República va a ganar el 40% de lo que gana actualmente el presidente Peña. Y de ahí para abajo. ¿Por qué vamos a bajar los sueldos de los de arriba? Porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Es una fórmula de matemática con justicia. Lo que se ahorre con la reducción de sueldos arriba, se va a destinar para apoyar a los trabajadores de base, sindicalizados. Todos los que ganen menos de 20 mil pesos mensuales, maestros, enfermeras, policías, soldados, trabajadores al servicio del Estado, van a recibir mejor salario. Aunque sea poco, pero va a haber aumento. Quisiera darles mucho más, pero también quiero decirles que no vamos a actuar de manera irresponsable. No podemos gastar más de lo que ingresa a la hacienda pública. Porque hice el compromiso y lo voy a cumplir. Que no van a aumentar los impuestos. Ni van a haber impuestos nuevos. Ni vamos a endeudar al país. No van a haber gasolinazos. Vamos a financiar el desarrollo combatiendo la corrupción y con un plan de austeridad republicana. Vamos a terminar con todos los privilegios de la burocracia adorada. No vamos a usar aviones privados. No me voy a subir al avión presidencial. Vamos a vender o a rentar toda la flotilla de aviones y de helicópteros del gobierno. No voy a vivir en Los Pinos. Desde el día primero de diciembre se van a abrir las puertas de Los Pinos al pueblo. Se va a convertir en un espacio para las artes y la cultura de nuestro pueblo. Vamos a acabar con la corrupción. En serio. Y con la impunidad. Se va a llevar a cabo una reforma a la constitución para cancelar los fueros a los altos funcionarios públicos. Empezando por el presidente. En esa reforma se va a establecer que va a ser juzgado el presidente en funciones por corrupción. Se acaba la impunidad. Arriba y abajo se va a limpiar por completo al gobierno de corrupción. Vamos también a ahorrar mucho porque se van a compactar oficinas. Ahora en cada secretaría hay una oficina de prensa. en cada secretaría una oficina para las compras. En cada secretaría hay una oficina para la publicidad. Todo eso se va a compactar. no se van a despedir a trabajadores de base a sindicalizados. Todos los trabajadores de base tienen garantizado su empleo. pero arriba si vamos a hacer ajustes. Solo una oficina para atender un asunto. No tres, cuatro, cinco, seis oficinas. No vamos a estar creando aparatos burocráticos como lo han hecho en los últimos tiempos para que todo el presupuesto se quede en el mismo gobierno. El gobierno está ensimismado. Todo el presupuesto se consume para mantener al gobierno y no le llega nada al pueblo. No va a ser así. Ahora sí le va a llegar el presupuesto a la gente, a los ciudadanos. Imagínense ustedes hay una oficina que se llama ProMéxico que tiene 47 representaciones 47 oficinas en 47 ciudades del mundo. ¿Ustedes han visto aquí en la Ciudad de México en el país que exista una oficina pro Alemania? Pro Francia? Pro Italia? ¡Nada! Crearon estas oficinas ahí tienen a sus recomendados puro influyentismo ya no vamos a seguir gastando en eso. Van a ser las embajadas de México en el extranjero y los consulados los que van a encargarse de las relaciones políticas, económicas, comerciales, culturales, turísticas de nuestro país. Ya no van a haber oficinas en el extranjero. esto no les gusta a los lo voy a decir a los fifís pero les guste o no les guste lo quieran o no lo quieren va la transformación de México. no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso nos va a alcanzar el presupuesto y vamos a cumplir todos los compromisos porque vamos a liberar muchos fondos para el desarrollo combatiendo la corrupción y con el plan de austeridad republicana. Aquí les doy a conocer lo que va a llevar a cabo el gobierno de la república en la ciudad de México. He platicado con Claudia para que nos pongamos de acuerdo y actuemos de manera coordinada y se sumen esfuerzos y se sumen recursos para que rinda más el presupuesto. Ya llegamos al acuerdo de que todos los programas sociales que manejaba el gobierno de la ciudad de México ahora van a ser financiados con presupuesto federal. Y lo que es que que es es es